Música Que hubo compas, bueno Pues quería hacer este video para dejarles saber que aquí estoy en la casa ya Y también para dejarles saber que El ganador de la cachucha Esos que entraron de Instagram Lo voy a anunciar En estos días, voy a anunciarlo Esta rifa la hice Realmente para los que me siguen en Instagram Así que lo voy a anunciar allá Estén atentos a ver quien se ganó esta cachucha Y no se me agüiten después Voy a rifar también Esta bolsita para guardar Los binoculares, miren Ahí trae todo, después les voy a decir Cómo Cómo se pueden ganar esta Pero miren, no se me agüiten, voy a seguir regalando Si me va bien, ya saben que Voy a seguir regalando cosas Las cachuchas ya me van a salir en venta Así que también voy a hacer un video por ahí Pero esperen un ratito Para armar el video del guajolote La verdad Todavía ando malo Este, estuve malo allá en el bosque Lo bueno que mi compa ahí Andaba bien débil yo Lo bueno que mi compa Beto Ahí traía vitaminas De unos sobrecitos así como de energía Y todo ese rollo Y me alivianaba ahí para andar caminando Pero la verdad me pegó Una gripa fea Y todavía no me aliviano Me estoy tomando antibióticos y todo Así es de que no me siento muy bien Pero tengo clips en todas las cámaras Y necesito Con calma Pasarlas a la computadora Para hacer ese video Así es de que esperen ese videito Tengo otra sorpresa Les quería decir Y miren aquí está la cámara Muchos me preguntan por mi cámara De que tipo de cámara tengo Y es esta miren Es la Moultrie Ahí está La marca Moultrie Muy buenas fotos que toma Nomás que Les debo video La verdad No sé como Programarla ahí No sabía como programarla Para ponerla que tomara video Y nomás tomo puras fotos Pero tengo unas fotos Al final de este video Les voy a poner todas las fotos Y todo Ahorita nomás les quería enseñar esto Este Pero unas buenas fotos Pueda que la vaya a llevar otra vez La cámara para allá Para poder sacar video Así es de que Esperen eso Pero que creen que tengo aquí En momentos también Posteo unas fotos ahí En el grupo de De caza, pesca y cocina Del tuburón Este Muchísimas gracias Por todos sus comentarios Y gracias a mi compa Tibum Por dejarnos postear ahí Las fotos y todo el rollo Muy buen grupo Se los recomiendo La verdad Tan 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 A ver Miren nomás compas Ya recupere mi drone Bueno Este es uno nuevo Pero ahí está Muy pronto Van a venir Imágenes también Otra vez del cielo Esta vez que fui al Aguajolote Pues todavía no lo tenía Apenas Apenas me acaba de llegar Y me vino Ahí están las hélices Y todo Como les dije No me lo quisieron Reponer otra vez La compañía para atrás Dijeron que no había pruebas De que algo había pasado mal Pero como quiera Me dieron un 30% De descuento Y pues lo tuve que comprar Este No tuve que comprar Ya el control Ni nada Porque eso ya lo tengo Así que nomás compré El puro El puro aparato Miren Para muy pronto Otra vez Volverlo a aventar Por los aires La neta Ya estoy impuesto A mirar imágenes De arriba Y ya no me sentía Al gusto La verdad Quiero tomar Ya imágenes De arriba Oh si viene Con una batería Bueno lo bueno Porque yo tengo todavía Hay una Así que voy a tener Dos baterías Y bueno Ahí les voy a dejar Con estas imágenes De la cámara Que pusimos allá Ahí ando con un Suscriptor De aquí del canal Que me contactó Nos contactamos Nos quedamos bien Nos quedamos de ver En el monte Y todo Y la verdad Nos pasamos Bien fregón Ahí unos cuantos días Creo que estuvimos Dos noches La verdad Nos la pasamos bien A toda madre Este Aprende uno Yo aprendo de él Cositas Y así Intercambiamos Intercambiamos locaciones Y todo ese rollo Tácticas De cacería Y todo eso Así de que Como les digo Denme una chancita Voy a arreglar Todos los videos Para hacer ese video Del guajolote Y bueno Pues también les quería decir Miren Que creen que hay aquí Aquí tengo una caña Un suscriptor Ahí Me mandó Esta caña Después Les voy a explicar bien Voy a calarla A prepararla Y todo Vamos a ir a pescar Muchísimas gracias Después les aviso Quien me regaló Y todo Bien quédense atentos Así que ahí vienen Videos de pesca La verdad No sé Pero ahí miro muchos videos Para aprender un poco Y todavía tengo Otra etiqueta Para otro guajolote Tengo otra área Un escondite Por ahí Que tengo Este Y creo que voy a ir Otra vez a calarle Así que estén atentos Suscríbanse Ya saben Más que decir Pues muchísimas gracias A todos Y los dejo Con estas imágenes Perronas De ahí del bosque Que tomó Que tomé con la cámara Que dejé ahí escondida Así que nos vamos Hasta la próxima Bueno compa Ya me ando muriendo La chingada Vamos a ir A recoger la cámara El compa va Como si nada Fresco ¿Cuántos tienes? Dijiste 33 Hijo de su madre Cuántos días Que para la chingada Yo pues Si adelante Allá delantito ¿Eh? Pero no se mira Tan fresco Si Si no Ojalá Que haya Unas 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 Fotitos De algo Se me hace Que Mírala Ahí está No me la robaron La wey No no se mira Nada Hijo de su madre Bueno Vamos a chequearla A ver si hay algo Bueno Estábamos chequeando La cámara Y si Si pasaron Los pinches Turques Guajolotes ¿Cuáles? Deiges ¿Cuáles? No no se me hace ¿Cuáles? No no se mi SIM saber Dentro de su madre No no se mira A la madre ¿Ed? Si no Ya no Mira No no Quizás Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.